Quiero tener un emocionado recuerdo de lo que fue para mí y para muchos de vosotros uno de los momentos más duros y tristes de nuestra vida profesional. El accidente en acto de servicio y posterior fallecimiento de nuestro compañero José Manuel Palo Soto. Hoy que se cuestiona casi todo y los valores no están en alta, os puedo decir que me siento favorablemente sorprendido por encontrar en esta sociedad una predisposición innata para desarrollar y cultivar lazos de amistad. Se pueden ver y disfrutar cosas que ya no hay en otros lugares y que los que venimos de fuera valoramos especialmente. Me llevo bibliografía, numerosos artículos, fotografías, datos y referencias que serán parte destacada de mi biblioteca. Y lo más importante, también me llevo muchos amigos.